La venganza será terrible Pero además tenemos también muchos Amigos que estrenan obras Que hacen cosas Y tenemos que dar cuenta De sus actividades que son seguramente Más interesantes que las nuestras Bueno, no sé, las nuestras tienen su interés Porque mañana estaremos en el Chacarer Y me han dicho que las entradas están agotadas Yo no sé Sí, a mí también me dijeron lo mismo el otro día Pero hay mucha gente que no fue Sí, no, mucha no Pero alguno por ahí tuvo un problema Pero de todas maneras Estamos los viernes, mañana Por otra parte es una sala pequeña Sí, yo esperaba Más chica Me encontré con una especie De Pullman en el primer piso Que es bastante grande Bueno, el caso es que mañana estamos En el Chacarerian Lo mismo que el viernes 30 Y los viernes sucesivos estaremos en el Palomar En el Teatro Helios Y luego en Bernal En La Moreno Muchísima actividad Toda esta información Está en lavenganzaseraterrible.com No me está diciendo que no a mí No, me dijo a mí Me está diciendo a gente Me está sirviendo un whisky extranjero No, le estaba sirviendo un vaso de gaseosa Pero bueno, no le sirvo No, voy a tomar un poquito de agua Bueno, me parece mejor Una de manantial que nos hacemos traer Bueno, mucho más saludable Con todo gusto No diga que Dolina toma gaseosa y agua Si no toma, me la rechazó El público piensa que toma whisky Bebidas blancas No, acá está, agua Bueno Les diré también Que este sábado y este domingo Estaré junto a Darío Steinreiber Con la conversación infinita En la ciudad de Rosario En el Teatro Broadway Las funciones comienzan a las 21 Ya deben quedar pocas entradas No estoy muy Muy buen lugar Pero La última información que me dieron Es que faltaban 14 entradas Ah, bueno Ya está A tope Y le voy informando Que cuando regrese de Rosario Lunes Tenemos el debut En Blender Sí, señores En vivo y en directo Sí, sí Muchas repercusiones Hoy de Así que Va a ser un fin de semana Muy descansado Para mí Usted va Tiene que tomar vacaciones El martes Se toma vacaciones Tenemos también Una información Para Dar Sí Que es la siguiente Es una información Sobre Ningún pibe con hambre Que es una Una campaña Solidaria Bueno Porque La información dice Queremos una Argentina Donde los pibes Puedan crecer sanos Y puedan estudiar Y arribar a un futuro Próspero Pero lamentablemente Hoy la realidad es otra La falta de alimentos En la red de comedores Y merenteros Es un problema grave Que lleva ya meses Y por eso Dicen Estamos pidiendo Donaciones Bueno Muy bien Esta campaña Es para pedir Donaciones Para abastecer De alimentos A los que lo están Necesitando Para colaborar ¿Qué debo hacer? Ingresan a Por internet A infancias Así en plural Infancias M-T-E M de María T de Teresa Y E de Evaristo Sí Punto ar Bueno Infancias M-T-E Punto ar Y ahí pueden hacer Las donaciones Bueno Muy bien Bien El sábado 17 de agosto Guile Sí Estrena Ceremonia nocturna De Ivana Sacharsky Ajá Con dirección De Silvina Datri ¿En dónde? ¿Dónde? En Itaca Complejo Teatral Que queda en Umaguaca 4027 Ahí en Almagro Sí, sí Umaguaca 4027 La obra Es sobre La poeta Olga Orozco Y estará Todos los sábados A las 18 horas Todos los sábados Y El argumento Puede sintetizarse Así A ver Ustedes saben que El 15 de agosto De 1999 En el sanatorio Anchorena Murió la poeta Pampiana Olga Orozco Sí, señor Y este es Una especie De Ritual Metafísico Una ceremonia Nocturna Hay tres Sombras Y un doctor Especialista En desarraigo Que intentan Regresar A Olga A la vida A la tierra Al planeta ¿No? Bueno Y Olga Pide Que no se interpongan Entre su noche Y el abismo Actúan Alejandra Piazzalonga Rodrigo Dañone Mara Gutmann Nadia Lewandowski Y Cora Varengo Asistencia De dirección Patricia Testa Bueno 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 Esto es Grande Cora Muy bien El sábado 17 de agosto Ceremonia Nocturna Son todos textos Incluso los que Forman Los diálogos Que escribió Olga Brosco Ah Perfecto Que han sido Escritos alguna vez Por la poeta Y utilizan Esas líneas Para comunicarse Los personajes Que son Tres sombras Un médico Y la poeta Olga Brosco Bueno Maravilloso Maravilloso Retero la dirección Todos los sábados 18 horas Umaguaca 4027 Que es el complejo Teatral Itaca Itaca Bueno Que le parece Si vamos directamente Al punto O al tema O a la parte conceptual Por favor Que como bien sabemos Que es para lo que hemos estudiado Y para lo que nos preparamos Tanto Pero también queremos aclarar Que nos Es impuesto Por las autoridades Adamantinas Sí Sí Por supuesto Sí es cierto Es cierto Bueno ¿Cómo devolver Un artículo A una tienda? No se puede Es difícil a veces Para mí es imposible Siempre Crecí en la inteligencia Del pelito Para la vieja Bueno Sí Bueno Una especie De De fórmula Conforme a la cual No se puede retroceder Después de haber hecho Una transacción Exactamente Era el pacto Antiguo Bueno Pelito para la vieja Pero cuidado Porque A veces Es una tienda virtual Y es mucho peor Usted compra por internet Le traen un envío No le gusta O está fallado Y cómo vuelve Pero usted sabe Que ahí funciona La devolución Bastante Pero cómo se hace Cómo se hace Buenas tardes Buenas tardes Claro Yo me compré Una pelota de Fobal Sí Y está pinchada Bueno Si a usted le llegó Como dice Por internet Sí Lo reclama Ahí en la plataforma Donde la compró Sí Le emite Un código de barras O QR Una etiqueta Y lo entrega En el correo Como eso pegado Tan sencillo Y la plata Tan complicado Y le devuelven En el momento La plata Pero tan sencillo Después se ocupa El otro Sí Esa parte sencilla Ahora Si usted está usando Las cosas Porque usted me va A devolver algo Sí Que compró ayer Claro Que usted lo usó Bueno Ese es el tema Con la ropa Especialmente Sí, claro Usted un traje Para un casamiento ¿Cuántas veces Usted tiene un casamiento Que no sea el propio? No sé Usted ninguna Yo ninguna Ninguna de las dos situaciones No Pero lo invitan a un casamiento Se tiene que comprar Un traje para el casamiento No lo va a usar nunca más Claro Lo mejor es llamar Y devolverlo Alegando Que tiene una rotura Que usted mismo le hizo Claro Bueno, pero Y así Le salió gratis El alquiler Sí, está bien De un traje Sí O la compra en este caso Y le devuelven el dinero El sastre No es tonto Bueno, vamos a ver Lo que dice acá Sí, veamos Por favor Dice Devolver un artículo A una tienda Puede parecer Una tarea sencilla Pero en la práctica Está lleno de retos Sí En el sentido De desafíos Digo yo Y sutilezas Que requieren Un enfoque estratégico Desde la búsqueda Del ticket de compra Hasta enfrentar Al encargado De devoluciones El proceso Está lleno De detalles Importantes Enfrentar Al encargado Requiere De uno Una preparación Casi como De pesado Claro Porque el encargado Es la manera De ir de pesado Es decir Mirá lo que me vendiste No, no Primero Quiero decirle Primero buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Yo no es que Se lo vendí Es lo que usted Compró ¿Sí? Uy, uy Pero usted me parece Que tira para el lado De la empresa Perdón ¿Usted quién es? Yo también estoy en la cola Quiero devolver esto ¿Usted es amigo del señor? No, no Nunca nos vimos el señor Es la primera vez Que lo veo en mi vida ¿Usted qué va a devolver, señor? No, yo compré Una bandeja de carne Acá en el supermercado Mira el color que tiene la carne Cuando le saqué el nylon Es espinaca Es verde la carne Bueno, mire, señor A mí no me consta Que eso lo haya comprado ¿Cuándo lo compró usted? Ayer Bueno, ¿y yo cómo sé Que usted lo compró ayer? Por el ticket de compra El ticket de compra Acá dice ¿Me lo puede dar el ticket de compra? Sí, bandeja de carne, mire Sí Eh, discúlpeme Este ticket Eh, a este ticket Le falta la codificación fiscal No tiene codificación fiscal ¿Cómo? Así, así A mí me lo dieron así también Claro Ustedes son los tickets que entrega No, discúlpeme Sin ninguna codificación fiscal Bueno, a mí me lo dieron A mí me lo dieron Eh, es una cosa Que puede decir su hermana Eh, eh, eh Casualmente mi hermana No compró Claro Carne podrida No, no, no ayer Digo, como total Eh, acusar es gratis Y la palabra es gratis Pero ¿cómo puede ser Que vendan esta carne? Resulta Escúchame Sí, yo Eh, a mí me cambiás esto Que no es carne Me lo vas a cambiar Porque si no Te reviento la jeta Ah, bueno Si el señor me está amenazando No, bueno El señor Me va a hacer llamar A la seguridad Lo que pasa Me parece que es ropa interior Lo que compró el señor Sí, efectivamente Bueno Es una ropa interior Que usted ve aquí Está completamente usada Esto Esto Es el calzoncillo Y no esta carne Que no se puede comer El calzoncillo Por lo menos Lo puede lavar Sí, mire Le digo que está Mejor estado Esa carne Que es el calzoncillo Así que por favor A ver si nos comportamos A mí me lo trajeron Yo me los probé Sí Se lo entregué Al dependiente Sí Y luego pasó A empaque Claro Quiere decir que yo recién Los volví a ver Cuando Eh Lo Desenvolví el paquete Para que pausarlos Los calzoncillos Bueno, pero Porque lo dejé En el ropero envuelto Claro Y después tenía Una reunión Dije Me voy a poner los calzoncillos Nuevos Lo abrí Y mire el espectáculo Dante Bueno Está incluso Hasta rasgado Es que Usted dijo Que fuera la sección Empaque Yo le digo Empaque está tercerizado Es otra empresa Así que Yo primero le cobré Lo que es el empaque Pero El calzoncillo Se lo compró usted Sí Y la palomita Yo no tengo problema Con el envoltorio El envoltorio está bien Sí, bueno Pero el calzoncillo Mírenlo, mírenlo bien No, no, no Está bien No necesito ver más Y mire la palomita Cómo está ¿Qué cosa? Pantalones Chaquetas Y mochilas A veces el ticket Puede estar escondido En lugares insospechados Como dentro de un libro Que estuviste leyendo La semana pasada Sí No estuve leyendo Ningún libro La semana pasada Bueno Señor Y además Adentro del ticket Es el ticket del libro Lo que encuentra Claro O en la casa O en la casa de tu pareja O amante Ah Bueno ¿Y eso? ¿De dónde salió? Y no Es que si por ahí Uno se saca los pantalones Se cambia Se cayó el papelito Claro Del bolsillo Y por ahí Si tiene otro amante Incluso a veces Estalla el conflicto Porque encuentran Tique de compra Que no son Del amante número uno Claro Del número dos Claro Es un buen argumento Para una película Llamada El ticket de compra Sí Protagonizada por Adrián Suar Que hace siempre Esos papeles Sí Pero ya se hicieron Esas películas Hay muchas Sí Por eso Porque trabaja Adrián Suar El marido Ve un papelito En el piso Y dice Un calzoncillo Claro ¿Qué es esto? Bueno Ahora cuidado Porque usted acaba De decir una palabra clave Calzoncillo No Ticket de compra Ahora Hay una diversificación En ese asunto Cuando son grandes cadenas Que está el ticket de compra Que no necesitamos Aclarar de qué se trata Sí Y el ticket de cambio Que es otro ticket Que te lo dan Cuando compras ropa Para regalar Para regalar Sí señor Entonces usted No tiene el ticket de cambio Y tiene el ticket de compra Le dice No Listo Como dijo Perito para la vieja Está bien Pero puedo decir algo Es un trato Completamente desigual Pero lo primero Que hay que hacer entonces Es verificar La política de devolución Bueno Con todo gusto No todas las tiendas Tienen las mismas políticas No Yo conozco Tenderos peronistas Tenderos libertarios Mitristas En fin Algunas ofrecen devoluciones Sin preguntar Durante 30 días Mientras que otras Solo aceptan cambios Con motivos justificados O garantía Leer la letra pequeña ¿Qué letra pequeña voy a leer? Bueno ¿De dónde? Si usted hubiera leído La letra pequeña ¿Dónde está la letra pequeña? Dice claramente La casa no se hace responsable Por ninguna de las cosas Que después de las cosas Fuera de la construcción Claro Bueno Entonces Entonces tiene razón Y bueno Después Empaca el artículo Cuidadosamente Presentar el artículo En su empaque original Que bueno Pero Lo que pasa es que yo lo rompí Y claro Para abrirlo Estaba apurado Agarré rompí todo Pero el papel por ahí Además esto está roto Usted ¿Y cómo va a sacar El producto Sin romper el elctorio? ¿A usted le parece Que yo le puedo aceptar Algo roto? Sí Porque el calzoncillo Está roto No bueno Pero eso ya le digo Si está antes El paquete roto El calzoncillo Viene adentro del paquete ¿Nos vamos entendiendo? No ¿Cómo quiere que saque Algo de adentro El calzoncillo Si no rompo el papel Yo no doy soluciones Para la vida ¿Sabes? Yo estoy vendiendo Tengo mi vida Pero es un trato Completamente desigual Bueno Es cierto Que los clientes Muchas veces Rompen Sin querer Los artículos Que compran Y después Quieren devolverlo Sí Alegando Que ya estaba roto Sí La famosa frase Ya estaba roto Sí No Lo rompió usted Bueno Sí Por eso Nosotros decimos No se aceptan Productos con Rajaduras Con Entonces no No lo vendan Con rajaduras Que estén adulterados De alguna forma A mí me parece Que esta prenda Está adulterada Que invierte la carga Sí De la prueba Usted invierte la carga Porque yo se lo pagué Ya me lo cobró Discúlpeme Lo suyo Hay otro problema Muchas veces Las personas como usted Actúan descargados Dicen Esto no lo compró aquí Esto No se lo vendimos nosotros Bueno Yo le digo ¿Y qué hago yo? Y bueno Por eso No sé si usted trae cosas Que no son de esta tienda Sí que son de esta tienda No Me lo vendió el señor Aquel pelado Lo señaló Ahí está El pelado Ya que se refieran al señor Por su ausencia de cabellera Sí Me parece la verdad Un acto De falta de respeto Se está yendo para el fondo El pelado No se ¿No vio? No vio y Se borró Sí Y bien que nos reconoció Mire por aquí Pasa cantidad de gente Porque somos Números Somos líderes en ventas Sí Pero no en devolución Así que no puedo recordar a todos Bueno Dice Hay que elegir también el momento adecuado Para ir a hacer una devolución Sí De hecho Algunas tiendas Devuelven solamente por la mañana Sí Bueno nosotros Eso también le quería decir No es a la mañana el horario de devolución Pero sí Es los martes de 14 a 14.15 Ah El horario para todo Es que tenés mucha puntería Para poder llegar Las devoluciones y reclamos Ahí con gusto los vamos a tener Dice Las primeras horas de la mañana son ideales Cuando el personal Aún no ha tenido tiempo de enfrentarse a largas filas Y clientes exigentes Incluso a veces el personal todavía no ha llegado Ah sí Dice Quizá estén más relajados Y permeables Coincido ¿Cómo impermeables? No Y Impermeables Porque después van perdiendo la paciencia A medida que pasa Y cuando Por ahí el primero te lo devuelven Y después dice Ah que Dice Sé cortés y paciente ¿A usted le parece con lo que me hicieron? No está bien Pero me parece bien el consejo Porque si usted va mal afectado Por ahí se retoba al que le tiene que cambiar Y bueno sí Es como el que reclama con malos modos al mozo de un restaurante Claro Olvídese Corre el riesgo de que le escupan Sí El arroz Sí Si usted reclama en un restaurante Viene adulterada su cena o su almuerzo Se la traen adulterada Hay una leyenda Profanada Hay una leyenda urbana Sí Que dice que los cocineros cuando le traen el plato de vuelta Eso lo dice usted Lo dice usted Se lo pasan por los sobacos No bueno Tuvo suerte Señor cuidado porque Nosotros somos integrantes de este programa Sí Y también vamos a comer Bueno Al restaurante Y se van a acordar de lo que dijo usted No bueno Y vamos a quedar involucrados nosotros Ahí claro Y desde aquí hasta el fin de nuestra vida Vamos a comer Fugacita Alimentos En las condiciones que usted acaba de describir No pero hacen cualquier cosa y se lo vuelven a encajar Bueno Después Presenta tu caso con claridad Explica brevemente por qué decías devolver el artículo Está roto No no Pero una cosa es Está roto que eso bueno Y está usado Bueno Puede haber evidencias Pero usted no puede decir que no le gusta Ah bueno Si usted me deja No no Esto no se lo pregunto La verdad es que llegué Mi mujer lo vio Y que quién te encajó esta basura Me parece que no es motivo de cambio Le dice lo hubiera leído antes Cambié de idea No me gustó Sí cambié Podría ser Sí pero Y además Mira a mí me vendieron una vez un colchón Sí Y me dijeron Usted lo puede usar O lo puede evaluar durante 10 días 10 días Cambié de idea Se lo devolvemos ¿Y qué pasó? Cambié de idea pero El día 11 Mis hijos no me dejaron devolverlo Porque dijeron que para mí era mejor un colchón duro que un colchón blando ¿Pero qué saben sus hijos? Estoy aquí durmiendo como si durmiera sobre la piedra moveriza de Tandil Ahora le dan 10 días de changüí para un colchón que uno puede profanar ¿10 días? Un colchón puede venir incluso gente ajena a la transacción Pero sí señor A usarlo Igual Y a opinar A decir Está demasiado blando Claro Está demasiado duro O lo que sea Mis hijos no me dejaron Y qué sé yo Y tantas otras cosas Cuesta un colchón de los actuales Vale como un auto Yo les digo Yo las grandes inversiones las hago en colchones Sí Me parece inteligente Hay gente que invierte en ladrillo ¿Vio que dice que hay que invertir en ladrillo? Hay que invertir en colchones Sí, sí Es el negocio del mañana Es mañana a la tarde El descanso Olvídese El descanso es la base de la pirámide ¿De qué pirámide? De la pirámide Ahora, ustedes ¿Qué colchones trabajan? Bueno, nosotros Porque a mí me interesaría muchísimo Adquirir uno o más colchones Ah, pero usted tiene un hotel No ¿Es dueño de un hotel? Pero tengo ganas de invertir Ah, bueno Y vio cómo está el asunto Uno no sabe en qué invertir Porque teme que cualquier cosa que uno comprare Se devalúe igual No, igual el colchón está a valor dólar Es una mejor inversión Sí, por eso Acá está, bueno La línea Goloso Ah, Goloso Goloso no es No, esta es Goloso Es blandito, ¿no? Este sí Es más bien ¿Usted viene con el señor? Sí, sí, sí Yo soy amigo de él Ah, son amigos Lo que pasa es que Nos hicimos amigos Fue un día que fuimos a devolver Sí A la misma tienda Distintos artículos Habíamos comprado Una palomita de carne Sí Y estaba verde Y bueno Nos hicimos amigos Ah, bueno, bueno Bueno, el Goloso es para Sí, es un colchón Digamos, más bien blando Y viene en tamaños extra large O sea, king size Es todo king size Es bárbaro eso Porque cada vez El ser humano está pasando más horas Acostado en la cama Mira la televisión Estaba con la computadora Estaba contestando Tirado panza arriba En la cartera Usted está así Oyendo las campanas Del reloj de Balvanera Bueno Ustedes No sé si se van a decidir Por alguno Yo quiero más de uno Porque Como acabo de decirle Quiero hacer una inversión Sí, sí Yo quiero aclarar Que no tengo nada que ver Con el colchón Yo lo acompañé No, está bien Sí, señor No, no ¿Qué pasa si yo hago Una compra importante? Bueno Estamos hablando Diez colchones Diez colchones Bueno, podemos Podemos tener Algún tipo de bonificación Seguramente Claro, una gentileza Una gentileza Igual me comentaron Que estos colchones nuevos Son bastante caros Los completos Los que vienen con todo Sí, sí, sí Son caros Vienen con patas, ¿no? No, no Las patas Porque eso es otra fabricante Eso es el somier ¿Están rotos? ¿Cómo? ¿Están rotos? Dijo usted No, no ¿Qué dijo? Es otro fabricante El de las patas Del colchón No, yo creí Que era todo entero No, no Nosotros trabajamos Todo lo que es colchón Bueno Ahora, todo lo que es somier Lo que está roto Claro, son mis primos De acá enfrente Que es todo somier Esto es todo colchón De la línea Goloso ¿Cuál es la evolución Digamos, el precio De los colchones En el último año? ¿Tiende a la suba O a la baja? ¿Tiende a la suba? Esto es como el litio Ah, sí, sí Perdón El litio Víos que es un mineral Que ahora Está de auge Porque usan Para las baterías De los celulares Antes era una porquería ¿Quién va a dormir Arriba de una batería De auge? No, eso Eso No es para dormir Pero le digo El colchón Se cotiza así Usted Atesora colchones ¿Qué cantidad De resortes tiene? Porque según la cantidad Que tiene Vale más caro Más barato El grande Es 1600 resortes Muy pequeños Son los resortes Ah Y no corre uno el riesgo Por ejemplo Sí Yo tengo niños pequeños Ajá Que por ahí Si se augelea el colchón Sale el resorte para afuera Sale el resorte para afuera Y ellos Se lo comen Bueno Eso le pasó A mi cuñado ¿Pero por qué? Mi sobrino Se comió unos resortes Del colchón Sí Y ahora usted llega Y está mi sobrino Te lo voy a los altos Por toda la casa Bueno mire Yo no le puedo educar A los hijos Además de todo Bueno pero Usted tiene que cuidar No y además Le puedo decir una cosa Es peligroso Porque por ahí La tela Se va Se va Desmenuzando Con el uso Con el fin Y aparece el resorte Y sale el resorte Agresivo y metálico Sí Con toda la potencia Usted está durmiendo Bueno Entonces señor Lleve el colchón El colchón duro Que tiene el señor Que carece de todo resorte Es piedra pura Bueno Está hecho Está hecho de mármol Y listo No va a tener El problema De los resortes Bueno Dice aquí Vamos a dar vuelta A la página Muy bien Por favor Pero no en el sentido Metafórico No Al fin Se dice eso Sin metáfora Mantén la calma Ante la resistencia Si encuentras con un no No te desanimes Pregunta amablemente Si hay algo Que puedas hacer Para resolver el problema Mientras Lo amenazas Con un cuchillo Claro Porque Y qué pasa Si el tipo Le vuelve a decir Que no hay nada Que pueda hacer Bueno Ahí Ya no mantengas la calma Claro Ahí Salta sobre El mostrador No Bueno Me parece que Si no va Hay ligas Está la liga del consumidor Si El consumidor Siempre la liga Si Bueno Nosotros nos reunimos Los miércoles Usted que es el mismo Del negocio No soy otro No se cuenta que soy Soy el de la liga del consumidor Bien Tiene una voz parecida Al comercial Al de los calzoncillos Si Cree que estaba De los dos lados Del motrador No Nos juntamos Los miércoles Si señor En Parque Lesama Nos juntamos ahí Para Para ver Qué podemos hacer Para refundir A todas las tiendas De Buenos Aires No Porque Es una vergüenza No somos respetados Como consumidores Y nos contamos Una relación Nos contamos Nuestras hazañas Si Pues yo Soy Roberto Me estafaron Si ¿Qué te pasó Roberto? Bueno Fui y ahí cuento Claro A mí ¿Sabés lo que me pasó? Compré un paquete De galletitas Sí De las rellenas Las galletitas No cualquier galleta Dulces Sí ¿No? La rellenota Ah sí La rellenota ¿Qué le pasó? Y me vino Una galletita menos Venden 10 por paquete Vienen 9 Yo las cuento enseguida Bueno Pero sabés que Las cuento en la tienda Hacés bien Hacés bien Así como Cuando voy a la panadería Y pido una docena De facturas Sí Las cuento en la panadería Bueno Y si no vuelvo Con 11 facturas Y me dice Usted la que falta Se la comió Y cómo se lo demuestro Y no Claro Pero escúcheme Si cuando compra la factura Usted dice Una de estas Dos de estas Ya Y bueno Pero vio En algún momento Uno pierde la cuenta Ah bueno No pierde Y además que le dan Por factura Una cosa que puede ser La mitad de una factura Claro Cada vez vienen más chicas También Por ejemplo Medialunitas Sí El sacramento Bolitas de frailito Sí El sacramento Es una medialuna Es la más chica de todas Que viene Le faltan las puntas Claro La podaron Las medialunas sin punta Loco devuélvan Perder los estribos Dice aquí Nunca ayuda Mantén la compostura Unos pequeños ejercicios De respiración Siempre son útiles Y sí Yo cuando voy a devolver Una cosa a una tienda Lo primero que hago Me paro delante del mostrador Sí Y hago unas flexiones No, no Bueno Y ejercicios respiratorios No, lo que pasa No, pero no así Me parece que la respiración Es Para mantener la calma Sí, bueno Pero Fíjese cómo cambia todo ¿Nos calmamos? No Sí, lo que pasa Es que yo Yo compré el televisor Sí Que estaba en exhibición Bueno Después me desayuno Que era el único que había ¿Qué se desayuna? No Me desayuno Un televisor ¿Sabés lo que tenía para comer? Un televisor No Cuando lo Quiero llevar ese televisor Resulta que sacan El que estaba en la vedrera Me lo ponen en una caja Y me lo venden Llego a mi casa No andaba Y ya tenían mil horas de vuelo Bueno Lo quiero devolver Me dicen que es el único que había Es el único Porque el modelo está discontinuado Es el MX-28 El SUV Sí Bueno Está discontinuado el MX-28 Pero para mí ¿Qué quiere decir discontinuado? Que ya no se fabrica Que no lo hacen más No se fabrica más Porque este Entonces cómo me lo vendiste Claro Y yo te lo pagué Después se me rompe algo Que ¿Dónde voy? No existe mala fábrica tampoco No porque este Pero este El MX-28 Es un K-PAR Del año 56 No El MX-28 Porque cambió la tecnología Vuela La tecnología vuela Cambia todo el tiempo Está bien Pero ya no Son componentes importados Este vino de Guatemala Me parece Fue el último Pero estaba todo abierto Esto ya lo devolvió Alguien antes Porque no andaba Me lo vuelven a vender a mí Sabiendo Lo devolvió a mi padre Mira Acá vino la gente Cuando fue Ahora hace poco La Copa América Sí Que harían Televisores Para ver los partidos Sí Y vendimos todos Y después vinieron A devolverlo Y con los Juegos Olímpicos Claro Total Y entonces Bueno De los MX-28 Se vendieron todos No quedaron más Ahora lo que le puedo ofrecer Es el último modelo Sí pero Que es el Z1000 A ver cómo es Póngalo Mire, mire lo que es el Z1000 La pantalla es muy grande Aléjese un poco Pero es tres veces más grande Que el otro Sí, es muy grande Mire lo que es esto Ah, es una barbaridad A ver Ponga otro canal Bueno Ahora el que está disponible Es este canal Bueno, pero Está bien Pero a ver ¿Sabe por qué? Porque es un televisor Que promueve Concentrarse en una cosa ¿Veos que estamos dispersos? No me digas que no cambia canal Bueno, bueno Eso sería el polvo Llámelo J Llámelo J ¿Y qué? Tengo que ver siempre el mismo canal Claro, es justo este No Pero es un canal para profundizar Y direccionar la atención Porque usted está Vio que uno está Como un imbécil Sí Cambiando canales, canales, canales Y no ve nada No ve nada A mí me dijeron que uno está Más tiempo eligiendo las películas Que viéndolas Sí, claro Pero yo no voy a soportar La nueva tendencia es Que no tengamos que elegir No Que ya el televisor elija por nosotros Ya eligieron Este canal Pero es el canal rural Bueno Ahora Sí Y ahí hay un paisano Ordeniando Sí No, mire Este es el codificado Me parece Bueno Como quiera que sea Guarda tus recibos No se te ocurra mentir Sobre el motivo de la devolución Ah Ser deshonesto Puede ser contraproducente Claro Pero él le saca eso Más bien lo contrario Sí La sinceridad es la mejor política ¿Quién dijo eso? Es un eslogan No quiero recordarlo Bueno Y las tiendas suelen apreciarla Sí, a veces no te lo iban a devolver Pero como fuiste sincero Vea, se me cayó Y se me hizo cisco Bueno Cuidado que hay negocios Que tiene la política Como por ejemplo Nosotros En esta empresa Sí Trabajamos con un margen de ganancia Tan desmesurado Y gigantesco Claro Que cuando vienen a devolver Listo No se diga más Ya le damos el otro nuevo Total Ya lo robamos Hemos robado tanto hoy Porque ya lo contemplamos Pero déjeme explicarle Por lo menos No, no, está bien Ya le devolvemos Pero Olvídese por favor Le devolvemos un poco más Por favor No, metí paquetes de pastillas Para el nene Sí, sí Olvídese por favor Bueno Acá el cliente siempre tiene la razón Pero ni me dejaron decir Tiene razón Tiene razón Cállese la boca señor Ya le dijimos que tiene razón Tiene razón Tiene razón De devoluciones en línea ¿Qué es eso? Por internet Ah Devolver en el artículo No tiene No tiene por qué ser traumático Para mí sí Sí, sí ¿Sabe lo que es feo de devolver? No Algo que le han regalado Para su cumpleaños Sí Claro Y no le quedó bien Y después le preguntan No, y sabe que pasa muchas veces Que el que se lo regaló Lo compró de oferta Y no tiene todas las garantías Claro Claro Que el tipo le dice Bueno Esto Lo que le podemos dar a cambio Es este paquete De doblegas Claro Por ahí Pero como si ese Es un traje Que compre Claro Pero por ahí ese único talle Porque estaba de oferta Talle único O Hay gente que lo va a devolver Diciendo Que no le quedó bien Cuando en realidad No le gusta Claro Bueno Diciendo que Que no ese es el talle Pero en realidad Es un traje a cuadro Del tiempo de la inundación Sí Sí Eso es lo más difícil Muy interesante Todo esto Muy interesante Yo creo Que en la realidad La mayoría de las personas Desiste Sí De la devolución Sí Eso sí Porque ya Que los regalos Se lo queda Sí Y se lo encaja a otro Cuando cumple años Puede ser Bueno Los regalos puede ser Pero compras más importantes Yo creo que ropa Cuando le han errado Nunca fui a devolverla Queda la ropa total Alguien la va a usar Alguien la va a usar Alguien la va a usar Nunca fui a cambiar ropa Que me regalaron Nunca lo vimos Parece un avión Una avioneta Parece Ah ¿No te gustó? No es lo que nos Si nos dijiste Que te encantaba No dijiste Que te encantaba Que te quedaba pintada Estoy esperando La oportunidad de usar Ah bueno Porque ahora vamos a tener Una fiesta Sí Del programa La fiesta de la radio Claro Viene ahora nomás Y entonces Bueno Sería una buena ocasión Bueno Te parece a mí ¿No? Te parece a mí Bueno En definitiva Entonces Los calzoncillos que traje ¿Me los va a devolver? No va a cambiar Y la palomita Yo no se los puedo tomar Eso no se los puedo tomar Yo no quiero que me los tome Quiero que me los cambie No bueno Pero realmente Si usted quiere Lo deja en la caja de reclamos Que está ya Adelante Y pasa la semana que viene Y ve Que decidió la gerencia Imagínese No me diga que la gerencia Se reúne Para evaluar Sí Los calzoncillos Mire señor Yo estoy trabajando No parece Bueno Sí Se está rascando No, no, no Olímpicamente No Mi trabajo no es Recibir calzoncillos usados Y carnes podridas Bueno ¿Cuál es? Si lo ponen en la evolución ¿Y usted qué le cuesta? De evoluciones De cosas que vienen Igual como se fueron No de cosas que están Nada es igual señor Y bueno ¿Vio? Entonces ¿Vio qué? Y entonces ¿Qué mala voluntad? Entonces ¿A qué venimos? ¿Qué mala voluntad que tenés? No le cuesta nada Mire, yo también tengo una vida Sí, una vida Bueno Tengo una vida Una vida desordenada y loca Bueno Yo también Y acá tengo mensajes de los oyentes Sirva así Bueno, vamos a ver Sirva así Sirva así Bueno Mensajes que han llegado Al Whatsapp de la Venganza Que es 1165855580 Gracias por sus horas De pésima literatura Que acompañan mis días Y gracias a mi primo Ulises Que fue quien me mostró El programa Abrazos Desde la ciudad de Rosario Fui al Broadway El año pasado Vuelvan pronto Y justamente va Este fin de semana Voy a ir yo solo Bueno Sí Pero En realidad Voy a ir como Asistente De Darío Steinrad No Eso no Es un tipo Que él Le habla de filosofía Sí Y Es una locura Es una locura La gente sale Sí Corriendo Incluso Bien Genios Los escucho casi siempre Hoy es mi cumpleaños Caeré En la triste sensación De un saludo Dice Horacio Está un poquitito deprimido Bueno Le mandamos un abrazo Horacio Acá María le pide Nido Gaucho Sí Muy lindo Nido Gaucho Felicidades amigos Vi que iban a estar en Blender Los quiero Mucho éxito En esta nueva etapa No es una nueva etapa Sí Bueno De alguna manera Sí Esto lo dice Facundo De Comodoro Aníbal Pastor Que es de Lanús Dice sobre los chicos Que cambian las letras De los himnos Ayer decía De la confusión Sí Pero se entienden más Las canciones patrióticas Como el padre de Laura Sarmiento y Mortal Sí Sus vínculos rompió Y todo eso Claro Y acá dice Que Su sobrina nieta De Aníbal Pastor Dice En vez de decir O juremos con gloria morir Del himno Dice O juguemos O voy a morir Dice la niña Qué más Julio César Nos escribe Desde Resistencia Chaco Dice Salud compañeros Sobre la confusión infantil Con los himnos Una vez estando En La Paz Bolivia Vi A un heladero Ambulante Vendiendo helados Propicios El Que buen nombre El verdadero helado Boliviano Intrigado por el nombre Averigüe Y me enteré Que provenía Del himno boliviano Que dice Bolivianos El hado propicio Sí Coronó nuestros votos Y anhelo Julio César Muy bueno Qué bueno Helado propicio Me dio ganas De ir a comprar uno Solo para decirlo Me da un helado propicio Hola Soy Anita de Boedo Mientras escuchaba El informe Sobre simulacros Que leyeron Embragado Recordé uno En el que me tocó Participar Como parte del staff De un teatro En el que trabajaba Sí Mi rol era Hacer sonar La bocina Del megáfono Y recorrer el espacio Avisándole A los presentes Que debían evacuar La sala Claro Abrazo Bien Hola vengadores Mi nombre es Emanuel Almuna Les hablo Desde el pasado lejano Es porque estoy Poniéndome al día Con emisiones Con programas viejos Y viene atrasado Entonces dice Espero verlos en Córdoba En algún momento De este año Abrazo gigante A los tres Guilespi Tiene razón Gracias ¿Qué más? No tengo más No tengo más Estoy bailando Una ranchera Con la lengua afuera Sí Después de oír La información Acerca del arribo Del mejor programa De radio Al formato streaming Soledad de Córdoba Bueno Soledad de Cava Bueno Muchas gracias Y el otro ¿Usted tiene alguno? Aquí dicen que Aerosmith Anunció que se retira De los escenarios No lo sabía Aerosmith Sí El grupo Aerosmith Porque el cantante Tiene un problema En las cuerdas vocales Steven Tyler Entonces dicen que Es una buena ocasión Para que el sordobance Vuelva a homenajear A este grupo Con Llorando De Aerosmith Llorando de Aerosmith La otra noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa Zorando Y Zorando De Aerosmith Maravilloso Muy bien El último mensaje Que tengo dice Por fin voy a poder Verificar Si Barton Conduce Sin atuendos Y si a Dolina Efectivamente No le quedan Mensajes Cuando dicen Que no le quedan Mensajes Bueno Los quiero Vengadores Dice Nico Un joven borrego Juan Juan Sanino San Juanino Que lindo Juan Sanino Como los chicos Que pronuncia Por ahí mal El gentilicio Bueno Hacemos una pausa Por favor Vamos Continuamos En La Venganza Será Terrible Los invitamos A visitarnos En La Venganza Será Terrible Punto com Que es nuestro sitio En internet A donde podrán Ver todas las fechas Que tenemos previstas En distintos teatros Sacar entradas Suscribirse al canal De Spotify De Youtube Y tantas otras cosas La Venganza Su infancia estuvo Estuvo marcada Estuvo marcada Por el divorcio De sus padres Esta chica Frances Era la hija menor De Ernest Melvin Un abogado Y de Lillian Farmer Que regenteaba Una pensión En 1931 Frances Ganó un concurso literario Durante su nombre Año de secundaria En un ensayo En un ensayo Que resultó Muy controvertido Que creo que llamaba Dios ha muerto Ah bueno Bueno Dios muere En realidad Dios ha muerto En un ensayo también Pero más bien Es una frase De Nietzsche A causa de ese texto Se la acusó De atea Y comunista Luego estudió drama En la Universidad De Washington Mientras Comenzaba su carrera Actoral Trabajando En obras Organizadas Por la universidad En 1935 A sus 21 años Frances Ganó una beca Para suscriptores Del periódico De izquierda La voz de la acción Y viajó a Moscú Para conocer El teatro ruso Su interés Por esa cultura Sumado A su artículo Del dios que muere Hizo que la tildaran De comunista Y atea Otra vez De todos modos No le resultó difícil Ingresar al mundo Del cine Era una muchacha Linda Alta Esbelta Rubia Y enseguida Consiguió ser Contratada Por la Paramount Una vez allí La bautizaron Como la nueva Greta Garbo Porque en realidad Frances Odiaba a Hollywood Y Tenía un carácter Orgulloso Y obstinado Que le hizo perder Rápidamente Su popularidad En ese foro Pero así todo Rodó 15 películas Con actores Y directores Consagrados Demostró que tenía Talento Se había casado Con el actor Leif Erikson Que tiene el mismo nombre Que el supuesto Descubridor De Vinland El navegante Viking En 1942 Se divorció Del tipo este A pesar de esa ruptura Se vio envuelta En una Mejor dicho A partir de esa ruptura Se vio envuelta En una serie De escándalos En realidad La arrestaron Por conducir Borracha La denunció Un peluquero Del estudio Que le tenía Bronca Durante De aquellos episodios La llevaron Al hospital Psiquiátrico De Los Ángeles Y allí Le diagnosticaron Una psicosis Maníaco Depresiva Y luego Por si acaso Una esquizofrenia Paranoica Por favor Entonces le dieron Inyecciones de insulina Y la dejaron allí Nueve meses Hasta que se escapó Y volvió a la casa De sus padres En Seattle Pero discutía mucho Con la mamá Incluso llegó A agredirla Físicamente También a ella Nuevamente Fue recluida En un hospital Psiquiátrico De Washington Así le dieron Un tratamiento A base De electroshock Salió un tiempo Volvió a ingresar Y se quedó Unos cinco años En aquel hospital Este Y además Del electroshock Denunció Que allí Abusaron de ella En repetidas ocasiones Con el Auspicio De los médicos Ella logró Salir del hospital Volver a su vida Se casó En 1954 Con Alfred Lovely Y trabajó Unos años Como secretaria En California Y después Conoció a un tipo Leland Meichsel Que le consiguió Laburo en el hotel Sheraton De San Francisco Como recepcionista Y la alentó Para que escribiera Un artículo Basado En sus experiencias Personales Y esto provocó Que la atención Popular Otra vez Estuviera sobre ella Bueno En realidad Se divorció De Lovely Y se casó Con Meichsel Luego volvió A trabajar En la televisión Y ahí es donde Empieza el programa Frances Farmer Presenta Entre 1958 Y 1964 Y se mostraba Con una anfitriona Adorable En 1965 Hizo su última Performance Teatral En la obra De Bissett Después de haber sido Despedida de la televisión Anda sabe por qué Y luego Esta chica Farmer Y su amiga Jan Radcliffe Intentaron crear Una marca De cosméticos Vio que siempre Las personas famosas Crean marcas De cosméticos Es cierto Maquillaje Intentó regresar al cine Pero no la recibieron La llamaban La loca de Hollywood Algunas de sus películas Más conocidas Son Demasiados padres Too many parents De 1936 Rivales El ídolo De New York Yo no me acuerdo De esa Los aventureros De Dakota Del 41 En sus últimos años Francis Pintaba Escribía sus memorias Y actuaba en obras De teatro De la universidad Quizá para acordarse De la época más feliz De su vida Murió muy joven A los 56 Y la actriz Jessica Lange Fue nominada A un Oscar Por interpretar A Francis Farmer En un film Que se llama Francis De 1982 Y el grupo Nirvana Le dedicó una canción Que se titula Francis Farmer Tendrá su venganza Sobre ese Adler Que buen título Y la otra persona En la que queríamos hablar Es más conocida Es Shirley Temple Si La niñita La niñita talentosa Que nació El 23 de abril De 1928 Y trabajó Por primera vez En el cine Cuando tenía 6 años Era una actriz Precoz Extraordinaria Yo la he visto Y si era extraordinaria Trabajó mucho Con otro niño Pero dijo Que era un poquitito Más grande que ella Que era nada menos Que Mickey Rooney Claro Mickey Rooney También Después Con el tiempo Fue una pionera En el mundo De la política Trabajó mucho En la política Norteamericana El primer papel Protagónico Fue En 1934 Hace 6 Llamaba A la película Ojos cariñosos Dirigida por David Butler Está también La pequeña Coronela La pequeña princesa Fuerte Apache Todas estrenadas Entre los años 30 y 40 ¿No? Fue dirigida Por Ya mencionado David Butler Pero también Por Walter Lang Y John Ford También John Ford Pero era Buenísima Yo la recuerdo Cantaba Maravillosamente Bailaba Muy bien Bailaba Pero muy bien A los 6 años Fue la actriz Más joven De la historia En ganar Un premio Oscar Mirá vos Premio juvenil De la academia En aquella época Ya tenía un club De fans Con miles De seguidores Y Recibía más De 4 mil cartas A la semana De sus admiradores Era más fotografiada Que el presidente Roosevelt Lo cual no es Muy meritorio Porque el presidente Roosevelt Trataba que no Lo fotograferan Mucho La muchacha Sabía bailar Cantar Actuar Con naturalidad Pero también Tenía otros intereses Y luego De la carrera Que duró Desde su infancia Hasta sus 20 años Decidió Abandonar el cine Y reinventarse Se dedicó A la diplomacia Y a la política Fue miembro De la UNESCO Fue embajadora De los Estados Unidos En Ghana Y dejó su huella En 1976 Al ser La primera mujer En ocupar El puesto de jefe De protocolo De la Casa Blanca Shirley tuvo Dos matrimonios El primero Con el actor John Edgar Con lo que tuvo Una hija El segundo matrimonio Con un empresario Charles Alden Black Con el que tuvo Dos hijos Y falleció En su casa De California A los 85 años Por causas Naturales Y es considerada Como la actriz Infantil De mayor éxito En la historia Del cine Por su habilidad Como actriz Y bailarina En 1939 Una mujer Intentó asesinarla En una entrevista En vivo De la radio Parece Que por envidia Nomás Y si Eso puede pasar Pero no lo logró No lo logró Dos Dos mujeres Una Que tuvo Muchos inconvenientes Por su inteligencia Y otra Que por ahí Tuvo Más suerte Más suerte Sí Es verdad Que fue Shirley Temple Vamos a escuchar entonces El tema Que el grupo Nirvana Le dedicó A Francis Farmer ¡Epa! Se llama Francis Farmer Tendrá Su venganza Sobre Sead Continuamos La venganza Será terrible Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Cómo vivir Igual que un montañés? ¡Qué lindo! Defíname montañés Vive en una montaña Muy bien Una persona que vive en una montaña Vivir como montañés Es abrazar Una vida de autosuficiencia Conexión con la naturaleza Sí, señor Y resiliencia Sí ¿Qué quiere decir resiliencia? Que aprovecha Todas las contrariedades Y las dificultades A favor Para mí No es una finca Una casa Donde uno vive No, señor Eso es una resiliencia A continuación Exploramos Los elementos fundamentales Que define Este estilo de vida Primero Entender al entorno Conexión con la naturaleza Exacto Para vivir como un montañés Hecho y derecho Es esencial Conocer y respetar El entorno Tenés que identificar Plantas comestibles Y medicinales Para no comer las venenosas Sí Eso es lo principal Bueno Eso es lo principal Yo le envidio Esos tipos que aparecen En los documentales Eso le iba a decir El documental de La vida en Alaska Sí Que está protagonizada Por un tipo canoso De bigotes Con sombrero de cowboy Y que ayuda A todos los jóvenes Que se quieren instalar Nunca la vi Disculpe Bueno Ese tipo es un ¿Usted cuándo ve Todas estas cosas? Por la noche Por la noche Después de este programa A la noche y a la madrugada A la madrugada Sí Bien Todos esos tipos Conocen Diferencian Por ejemplo Encuentran un hongo Sí Venenoso No lo quiero Claro O encuentran un insecto Me lo como Porque tiene muchas proteínas Sí señor Pero tengo que dejarle Dos patas afuera La claro La pinza que tienen Sí No la como La disperdicio Muy bien Y eso lo saben Ahora uno Uno no O sacan agua De un arroyo Y saben cuando es buena Cuando es mala Bien Uno de los ejemplos clásicos Es Aprender a leer el musgo En los árboles Para orientarse Bueno Es una gilada Pero como se orienta Y el musgo Está del lado del norte Bueno Sí Porque no le da el sol Sí pero Tienes razón Y sí Bueno Yo creí que iba Estaba del lado del sur Estaba del lado del norte Bueno Los musgos Sin embargo Están del lado del sur Ah Bueno Puesto que se produce Más sombra Y humedad Bueno Aquí Aquí Claro Lo que pasa es que yo estaba Calculando Que esto provenía De los Estados Unidos Pero aquí Efectivamente El musgo Está del lado del sur Eh Autosuficiencia alimentaria Sí Y sí Hay que arreglarse Con lo que hay Porque en la montaña No tenés No No Un McDonald's Nada Y coma lo que hay Eh No se ponga Va a tener que comer Pájaros Sorrino Cazar Pescar Cultivar Son habilidades Cruciales Eh Y con esto No solo garantizás La supervivencia Sino que fortaleces La conexión con la tierra Esto último ¿Qué quiere decir? No sabe Pero igual Queda bien ponerlo siempre La conexión con la tierra Bueno Dos ejemplos Para tener en cuenta Cultivar un huerto Con papas Zanahorias Y coles Claro Colesterol No Todos los tubérculos Sí Bueno Claro No es lo mismo Bueno Porque Usted ahí En el regalo De la tierra Claro Porque también hace un pozo El montañés Para los desechos Así como hace el pozo De los desechos Hace el pozo De los tubérculos De los tubérculos Tiene que estar separado ¿Pero qué pasa Cuando uno se equivoca De pozo? No Ahí te quiero ver Esto es una zanahoria ¿Esto es una batata? No Esa no No Después El montañés Tiene que aprender A cazar Y a preparar Carne de venado Y si no hay venado En la montaña Que vivo yo ¿Dónde vive un venado? Por ejemplo En el Himalaya No Bueno No En el Himalaya No hay nada Pero si hay cabras Por ejemplo Cabras que andan Entre las piedras Yo vivo en la ciudad De venado tuerto Sí Y no he visto nunca Un venado Ni tuerto Ni visco Ni nada Bueno No es que ahí No Bueno tampoco hay montañas En el venado tuerto Pero no será eso Un invento De los puebleros Sí Puede ser No Porque no le gusta Que le pregunten El tipo sabe todo Pero no le pregunten No le pregunten Si vos le preguntás Este hongo es bueno No te lo dice No Vivo que hay muchas películas Porque el tipo tampoco Que hay un crimen En la montaña Y va la policía A tomar declaración Sí Y no contestan nada El tipo mira de lejos Sí Mira de lejos Porque es desconfiado No quiere a nadie No quiere a nadie Y por eso se fue a vivir a la montaña Claro Para huir de la sociedad Bueno Construcción de un refugio Una casa Que un refugio Sí Pero empieza siendo un refugio Un refugio provisorio Pero tenés que hacer Sí Muchas veces hay que utilizar madera Tenés que tener técnicas de carpintería Exacto Saber mantener una cabaña Usar madera local Técnicas tradicionales Bueno Así es como puedes construir una cabaña Con troncos Y con técnicas de asamblaje Como la cola de Milano Sí Ajá ¿Cómo es la cola de Milano? Y debe ser para pegar la madera Yo qué sé Aislamiento y calefacción Mantener el refugio cálido Es vital Sí Vital y difícil Hay que aslarlo Hay que tener una fuente confiable de calor Como es prender todo fuego Sí Muchas veces se consiguen esas salamandras De hierro De fundición Y ahí meten tronco Todo el tiempo Ahora Hasta ahora está describiendo A una locación Y a un personaje De una película porno ¿Cómo? Vio que las películas porno Pero nunca me imaginé eso ¿Por qué clase de películas porno? Sí Porque ya no veo películas porno No Claro El clásico No las entiendo El leñador Que está solo Sí Sí Y es visitado Ah No Una chica se le queda al auto Claro ¿Qué auto le va a quedar en el Himalaya? Pero no está en el Himalaya ¿Dónde está? Sierra de la Ventana En el Himalaya están los budistas Zen Se le queda al auto La chica le va a pedir ayuda Claro Y él está Otra vez No quiero saber nada Con la gente de la ciudad Maldita sea Claro Y ella dice Ay como que no entiende bien Y bueno ¿Qué se propone aquí señorita? Vio que hay películas ¿Por qué me está tocando de esta manera? Pero que arisco que Por favor Vive solo Hay películas De estas condicionadas Bueno Vamos a llamarlas así Que tienen una introducción muy larga ¿En qué sentido? Porque tienen aspiraciones los guionistas De contar una historia No Es que antiguamente Como estaba mal La pornografía Se le agregaba un argumento Para que fuera una película Más o menos normal Y bueno Yo nunca vi Una así Bueno Bueno Vestimenta Y aspecto adecuado Para un montañés Ropa funcional Y clásica Tiene que ser práctica Pero también emblemática Sí Camisa cuadro Bueno Ahí está Pantalones de trabajo resistentes Botas robustas Sí Bueno Botas de cuero impermeables Sí señor Para protegerse de terrenos difíciles Bueno Barba tupida Sí Me imagino que eso es por el frío también Porque el viento Le dan la carne Para qué se va a fightar Para quién El hacha Fundamental Es un símbolo Sirve para todo El hacha Lleva siempre un hacha Ahí empieza la historia Sí es que puede tener una esposa Bueno Relaciones en el entorno natural El amor en las montañas Se forja Bueno A través de la colaboración Y el respeto mutuo Por la naturaleza Tómensela Bueno Sí Tómensela Bueno Por eso le digo que Lo que pasa es que tiene que ser tal para cual Porque si la mujer Es muy fanática de la limpieza Y todo La va a pasar mal Pero la mujer Tiene que estar A la altura Claro Del tipo este Sí Juntando hongos En la pollera Sí Levanta la pollera Y ahí junta higos Poner Pero no hay higos No, no hay higos Creí que juntaba hongos Adentro de la pollera Bueno No, no Como recipiente La mujer tiene que compartir tareas Bueno Recoletar leña Cazar Cultivar Todo eso fortalece Los lazos amorosos Bueno Cuando uno Cultiva Sí Este Algo con una mujer Nace el amor O no No sé si nace el amor Igual ahí No, la verdad que Yo nunca he visto eso Igual si están solos en la montaña Si no nacen el amor Va a nacer Algo va a nacer Salir juntos a pescar En los ríos de montaña Sí O cuidar el huerto Exacto Hay muchos huertos No 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 se hagan ilusiones Con los huertos de montaña No Son muy precarios Sí, sí Bueno Romanticismo rústico Si me permite el oxismo Sí, muy El ambiente montañés Ofrece un romanticismo único Ya le cambiaron Las noches bajo las estrellas Los paseos por el bosque Son momentos perfectos Para cultivar el amor Sí Ya no los tubérculos Como decía usted Bueno, igual le puedo aconsejar Vio que era una película porno Esto va a terminar Como le digo Le puedo dar un consejo Que vayan al refugio Porque si están a la noche Hay animales que están Que amor Ni que amor Hay animales que están mirando Te agarra de atrás un oso Y no contamos el cuento Usted porque es un burgués citadino No, bueno Pero digo Teniendo un refugio Que van a andar por la montaña Bueno Herramientas La ya mencionada Hacha La sierra La pala Un cuchillo Bueno Tiene que tener un kit De primeros auxilios Eso sí Porque no hay hospital No hay nada Brújula Mapas Ropa adicional Suministros Baterías de repuesto Bueno Y acá Cuidado con la fauna Y el rol del oso El rol del oso Sí, pero acá no hay osos Tenemos que ir a Acá no Lo que pasa es que ahí en Alaska hay Y el oso se puede hasta meter Adentro de la casa Sí, pero Son los desubicados Vivir en la montaña Implica coexistir con la fauna local Una de las cuestiones fundamentales Es aprender a reconocer Y seguir las huellas de los animales Y el otro asunto clave son Los osos Que aquí no hay No hay No, aquí no hay Usted puede estar tranquilo Bebe familiarizarte con ellos Hasta poder compartir El mismo espacio Y montarlo Cual si fuera un caballo ¿Qué va a montar? Escúchame Eso sí que nunca lo veo Pero escúchame Es Putin Ya se Le arranca la pierna El oso Es el mejor amigo del montañés Sí Aquí me parece que confundieron al oso Con el mejor amigo del montañés Que si es más fácil de Sí, sí De ensillar Es más pampeano ese Ese amigo Bueno, una nueva vida Te espera en la montaña Bueno, gracias Estupendo Es maravilloso Es maravilloso Yo creo que todos nosotros Deberíamos tomarnos Un año sabático Sí, pero no es muy sabático Porque hay que trabajar Mucho más Bueno, yo justamente estoy viendo Estoy viendo un documental Este está en YouTube De un Creo que es italiano Se fue a una montaña En los Apeninos En un lugar inóspito Y arrancó desde cero La primera noche No tenía Tenía una bolsa de dormir Pero tenía una cámara Para el documental Ah, sí Cámara tiene Ah, bueno Entonces ¿Qué bolsa de dormir? Está registrando Día a día Cómo va construyendo La casa La cabana La música italiana Sí, señor Pero cómo Tiene una camioneta Rústica Ah, bueno Dejo una bolsa de dormir Bueno, vamos Tiene la camioneta Y tiene un trailer Ah, cada vez tiene más cosas Tiene más cosas que nosotros A veces en montañeras Bueno, a veces carga troncos ¿Quién tiene una barropa Está bien atrás? No, no A veces carga troncos Ahí en el trailer Bueno ¿Usted qué va a ver Después de esta noche? Cuando termine ahora el programa ¿Va a ver otro documental? Sí, de italianos de la montaña Porque podríamos ir con usted Que nunca nos invita Es fantástico Él va haciendo como un diario Día a día De cómo va avanzando Día que Giorno Quindinche Así que Si usted no tiene mejor plan Podemos ir a ver Todos juntos el documental Bueno Oye Estrobato Un urso El montato El urso Que me si fuera ¿Qué? Cuidado Un caballo Se puso Energía solar Con eso recarga El celular La cámara Una pantalla Un montañer Un montañer con celular ¿Y cómo es el documental? Montañer Si éramos los de antes La que te criaste Váyase de aquí Señorita No quiero Compañía Y no acepta Ni la energía eléctrica Nada ¿Qué es esto ¿Qué es esto Que me ha traído aquí? Bueno Tiene un equipo de música También Bueno Tiene un montón de cosas Un pequeño equipito Tiene un jacuzzi Bueno Otro dinario informe Para los que queremos Cambiar de vida Sí Somos todos Bueno Hablando de cambiar de vida Quizás una puerta para eso Si ingresar a la música Claro Y Para eso Primero Tiene que escuchar La siguiente tanda Bueno Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast